Hey modos a todos gente, yo soy Walky y hoy estamos en un nuevo video de StumbleGuys Y bueno, como os he comentado en el video anterior Se vienen cositas en este video Se vienen cositas bastante pero que bastante guapas ¿Por qué diréis? Pues porque en este video se viene la actualización 0.50 de StumbleGuys Y sinceramente no se lo que será de esto Igual no mola nada, igual mola mucho No lo sé, porque estoy grabando esto antes, una hora antes de que salga Sí, efectivamente, estoy adelantando el contenido para poder traerlo lo antes posible Que bueno, yo tengo que hacer un montón de cosas que si descargar, que si no sé qué Es una locura y si no, no os podría traer el video muy pronto O sea que gracias a esto podré traeros el video de los primeros Y nada, seguramente nadie esté viendo esta parte Seguramente ya hayáis adelantado el video Pero bueno, si estáis viendo esto, escribe patatas en el chat Nada, espero que os guste el video Dejar un fuerte like, suscribiros y dejarme por los comentarios Que pensáis si teníais más expectativas, si teníais menos Nada, espero que os guste Y sin más dedicación, comenzamos Ya estamos por aquí y nada He visto ya cosas, no he visto el mapa Pero sí he visto alguna de las skins Lo primero, ¿cómo que azul? Ah, que han metido una nueva skin azul Ya era hora, sinceramente, de que metieron alguna skin azul Y bueno, ya he visto un rabbit No me lo puedo creer, no me lo puedo creer ¿Qué es esto? Qué locura, qué locura, gente Después, tenemos por aquí ¿Qué tenemos por aquí? No me lo... Qué guapo, qué guapo, qué guapo está esto Vamos a seguir viendo A ver, a ver No me lo puedo creer Están guapísimos Están guapísimos los nuevos rabbits, gente ¿Qué es esto? Vamos a tirar a la ruletita Por aquí Y bueno, tenemos nuevas banderas trans Esas gratis, 100% Fireworks Vale Y bueno Vamos a ver qué tenemos por aquí Si tenemos algo nuevo O qué tenemos Vamos a poner Los nuevos mapas Y vamos a ver qué pasa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gente Gente ¿Qué es esto? No, no Paso, paso Ni me pongo Bueno Vamos a probar una skin Si eso Y probamos los nuevos mapas ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué locura es esta, gente? ¿De verdad? ¿Escopeli? ¿Estáis locos? ¿O qué? Bueno, ya sabemos que están locos Desde hace mucho Bueno, bueno, bueno Prefiero ponerme esta Sinceramente A ver, a ver, a ver Vamos a poner Los nuevos mapas No tengo los controles Ni nada Pero que No habrán mejorado El mapa de Blaster Base ¿No? No han mejorado El mapa de Blaster Base No habrán sido capaces No nos habrán escuchado No nos habrán escuchado ¿No? Vamos a ver Primera ronda Aquí Espera, 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 espera Espera, espera, espera ¿Qué es esto? No me lo No me lo puedo creer No, no, no Mira como Gente ¿Estáis flipando vosotros también? Bueno, bueno Vaya World Record Que se va a hacer el Walkie Tengo unas ganas De sacar Pro Tips aquí ¿Qué es esto? ¿Qué esto es Kepchu? Madre de Dios Madre de Dios Gente ¿Qué está haciendo esto? Ah, bueno Primer Pro Tip Primer Pro Tip Ya tenemos ahí un ¿Qué es esto? No, espérate Espérate que no me he cogido Checkpoints Eh, estáis viendo Esto es sal Sale algo de aquí Eh Bueno, primer Pro Tip Ya lo tenemos ahí Gente, estáis viendo esto Estáis viendo ¿Qué es esto? ¿Qué hace esto? Vale, te tira para atrás Y bien que te tira Gente, estáis No, 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 no No sé si sois conscientes De lo que es esto Es un mapa de un burrito Bueno, gente Nueva skin Gracias No me lo puedo creer Vale Me ha decepcionado la actualización Hay que decirlo Lo tengo que reconocer Lo que me ha decepcionado Que me ha decepcionado mucho ¿Por qué? Porque no hay No hay gran novedad No hay un modo nuevo Pero es que me está encantando Este mapa Y es el primero Quedan tres todavía No, no, no No me lo puedo creer Pero que Espérate que podremos subir por aquí No me lo No me la contes No me la contes, bro Bueno, bueno Recomendación del Tito Walkie No subáis por ahí Bueno, bueno, bueno Inventando protips Ya por la mañana Espérate, espérate Gente Decirme Decirme si no estáis flipando Decirme si no estáis flipando Como yo No, es que no voy a clasificar No voy a clasificar No me lo puedo creer ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, gente? Solo voy a probar un mapa más Solo voy a probar este mapa Ya está Solo voy a probar Ah, que es de eliminación Solo voy a probar este mapa Bueno, 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 gente Bueno Lo que estoy viendo aquí Menuda maldita barbaridad Menuda maldita barbaridad No me gusta la Actu Porque no trae nada nuevo Bueno No trae nada nuevo ¿Qué? Eso no será una bomba No, no, no No me lo puedo creer No me lo puedo creer Espérate Mirad esto ¿Qué es esta locura, bro? Espérate Que esto será bombas también Que maldita barbaridad, gente Que maldita barbaridad Pues bueno, nada Probaré en otro vídeo El nuevo mapa El otro nuevo mapa Voy a grabar unos cuantos TikToks Porque yo Sinceramente Estoy flipando Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!